Bien malo, bien malo ando y pues su chingada madre, quien le manda a uno, pero miren Que bueno se me va a chingar a amar con esto, si vamos a revivir a la verga machín Miren lo que pedí, unos aguachiles, miren, aguachiles rojos Ahorita si la cruda, si se va a la verga la cruda ahorita Este es un cevichito, a la verga la cruda, hijo de la chingada Aguachilito de mango es, hombre, la cagué a la verga Una mulita, ay papaya de Celaya Venga tu reino